La verdad que estamos bien, estamos con muchas ganas, con mucha ilusión de hacer bien las cosas en el Mundial de Clubes y trataremos de estar a las alturas de las circunstancias para tratar de mantener a estudiantes en lo más alto posible. Ya todos conocemos lo que es el Barcelona, es un gran equipo donde juegan muy bien, tienen muchos jugadores de mitad de cancha para adelante muy desequilibrantes y tratan de hacer las cosas lo mejor posible. Pero primero tenemos un partido muy importante en donde sabemos que tenemos que ganar y tratar de después esperar a ver quién llega a la final. Los Santos lo vamos a marcar, la verdad que sabemos que es un jugador muy complicado, pero bueno, trataremos de tomar nuestro recaudo para que no pueda esplayar su juego que es lo mejor que tiene. Por ahí mantenimos una base que es muy importante, por ahí se fueron dos o tres jugadores muy importantes que teníamos, pero han venido jugadores que lo han reemplazado de la mejor manera. Lo importante es que estemos convencidos de lo que queremos, de estar convencidos de que se puede y más que nada estar viendo en la cabeza que eso es lo principal.